El nacional, el culo que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Que te piste a la vez, que más te volumen tal, que esa balsa no se bota nunca más. Que allí te ha soltado, que el leal de un jugador, que el cobardero con ancho del tarón. Y no te decime qué se siente, a mí que el jugador nacional. El culo que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Que te piste a la vez, que más te volumen tal, que esa balsa no se bota nunca más. Que allí te ha soltado, que el leal de un jugador, que el cobardero con ancho del tarón. Y no te decime qué se siente, a mí que el jugador nacional. Que te piste a la vez, que más te volumen tal, que esa balsa no se bota nunca más. Que allí te ha soltado, que el jugador de un jugador, que el cobardero con ancho del tarón. Y me decime qué se siente haber jugado el nacional Que uno, aunque pasen los años, que la luna no nos vamos a olvidar Porque el corazón nos va a morir Si eres venceta, vengan a la doce Porque esta luchada, la loca queda Todos los propietarios, todas sus margenas Todos los gachos, se quieren matar A otros se les va a mostrar, que esta lucha que se va a estar A otros se les va a poder perder, porque el corazón nos va a correr